¡Uy! 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 Allá va Marisa, yo me voy tras de ella. Allá va Marisa, yo me voy tras de ella. A bailar la cumbia en la playa de Marbella. A bailar la cumbia en la playa de Marbella. ¡Dambó! ¡Una dambó! En la noche clara, bendida la estrella. En la noche clara, bendida la estrella. Suenan los tambores en la playa de Marbella. Suenan los tambores en la playa de Marbella. ¡Uy! 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 ¡Hay nada! ¡Uy! Allá va Marisa, yo me voy tras de ella. Allá va Marisa, yo me voy tras de ella. A bailar la cumbia en la playa de Marbella. A bailar la cumbia en la playa de Marbella. ¡Uy! 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 ¡Uy!